Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hola Wilber, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo me escuchas ahí? Bien, lo escucho bien, ahí bájenle un poquito el volumen que se escucha un poco saturado. Ahora sí me la pusiste difícil, porque yo eso no tengo ni idea. Escucha, ahora sí se escucha bien, no se preocupe. Ah, ok, ok. Sí, este, ayer casualmente cuando estaba escuchando el programa me doy cuenta que nosotros, sobre todo cuando hablamos de fútbol, nos entusiasmamos mucho y saturamos el sonido, hay que tener cuidado con eso. Ayer estaba, cuando escuchaba a William, veía que el sonido se le iba y venía, después me explicaron. Hoy nosotros generalmente nos pasa con el fútbol, porque cuando hablamos de política parece que somos más tranquilos, pero cuando es el fútbol nos aceleramos, entonces hay que bajarle un poquito el volumen a esa vaina, así que cuando usted vea que me acelere, por favor, dígamelo. Ya está por ahí el profesor Casteldo, Wilber. Sí, señor, aquí está con nosotros, al pie del cañón, el profesor Casteldo. Buenas tardes, profe. Me ha habido Wilber, y estoy de acuerdo contigo, Edgardo. A veces también siento que cuando estamos debatiendo sobre el tema del fútbol, ahí, y como no escuchamos al compañero, porque bueno, por este medio es complicado, entonces hablamos dos, tres al mismo tiempo y no nos damos cuenta. No, 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 no. Pero bueno, también. Hay que tener cuidado, tenemos que... Ayer que fui un oyente, se escuchaba, o sea, le quitas sentido a lo que está hablando el otro y llega un momento que parecemos como irrespetuosos, ¿no? Porque no terminamos de escuchar lo que dice el otro. Pero yo creo que yo voy a intentar poner el ejemplo de bajarle un poquito a esa velocidad y aprender a escuchar, nunca es tarde. Mire, yo ahora estaba casualmente con nuestro productor Alfredo Saavedra. Vea, esto se lo digo a la gente, a mis colegas y a la gente profesional. A veces, ahí está ese número, grábenselo. A veces a nosotros nos cuesta la comunicación por internet y dar charlas, porque le tenemos cierto temor al tema de las redes. Creo que está sonando el Sánchez, el profesor Castel, ¿no? Dice yo. Este, a las redes, pero este muchacho me hace una producción perfecta. O sea, me monta la plataforma sin yo tenerla, me pone en contacto con la persona a la cual le voy a hacer la exposición y está conmigo todo el tiempo. O sea, me pone imágenes, me pone todo. Entonces, es un servicio que yo por eso le decía, pon el número de él nuevamente, que lo tengan en cuenta, porque muchas veces queremos hacer cosas por internet y no nos atrevemos. Pero, si ustedes se ponen a analizar, hoy hay una cantidad de programas por las redes. No sé, profesor Castel, si a usted le llegan. A mí me llegan un montón de programas todo el tiempo. Pero montones, Edgardo, pero montones. Pero desde los más conocidos hasta, por supuesto, personas que están iniciando o que tienen esa inquietud. De hecho, a mí me han invitado a varios de esos. He estado compartiendo con ellos. Me gusta compartir con la gente joven que está iniciando en este trabajo y hacen el esfuerzo de tener ahí un medio, las redes y esto. Y bueno, he compartido con ellos algunos días, algunos temas. Bueno, compartan mucho porque después lo perretean. Profesor Castel, ya usted tiene un lugar muy alto. No, pero me gusta. No, no, pero venga. No, pero me gusta, Edgardo, colaborarle a... Venga, de vez en cuando dé un toque, pero no. Sí, claro, obvio, obvio. No, 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 no se puede siempre. El manoseo, usted ya está. No se puede siempre. Pero me gusta, me gusta hacer un pequeño aporte, un granito de arena a la gente que está empezando y que está ahí con ganas de figurar, de mostrarse. Vea, yo casualmente ayer me daba cuenta que teníamos a dos referentes del comentario costeño futbolístico en el programa. A ustedes, Iván René Valenciano. Para mí eso era un caché de lo que estaba pasando ayer. Yo lo escuchaba a los dos y yo decía, no joda que es sabroso poder tenerlo. Vamos a ver si también podemos tener a Iván para hablar un poquito, porque yo quiero escucharlos a ustedes, jugadores de fútbol, sobre que nos expliquen a los aficionados, porque nosotros somos muy emocionales, que por más que algunos aficionados se nos enojen, más por la emoción que por el análisis sobre lo que está pasando en el Junior. Entonces yo ahora, no sé si usted quiere dar su opinión, yo hago aquí las bestias de productor o me comunico, es más, más bien, me voy a comunicar con nuestro productor para que él se ponga en contacto con nuestros invitados y ponerlo a tener ahí en la línea, ¿no? Oiga, yo escucho un ruido con un bus que va cogiendo viajes. Ese bus me parece que va a 51, por allá por la casa suya, don Wilber. Sí, señor, aquí ya le estamos diciendo acá. A mí me parece que ese bus se usa. Bueno, es que aquí pasa un montón de buses. Ahí pasa a Sogusa, pasa a Salianza Sol y pasa a la Carolina. Yo viví en Villasanto una época y yo cuando viví en Villasanto era porque era el lugar más aislado de Barranquilla. O sea, era muy aparte. Resulta que ya lo invadieron. Bastó que le abrieron tres calles y esta vaina es un desastre ahora, ¿no? No, sí, pues hay bastante bus. Hay de todo, hay de todo. Y pues, ajá, pues muy transitado. Que se hace, aunque por la noche, eso a uno le toca a uno salir con cuidado porque esa soledad, ni los fantasmas se atreven a salir en la noche porque eso, la verdad, es que eso es muy solo, bastante solitario cuando cae la noche por acá, por el barrio Villasanto, profesor, doctor. Ya después de 10 de la noche atracan, así que pida, no sé cómo me da papaya por ahí. Oiga, don profesor Javier, ya como para concluirlo de la Selección Colombia, yo creo que el sabor que nos quedó a los ambicionados fue positivo. A mí particularmente, bueno, unos buenos resultados numéricos. Y del último partido, creo que fue un partido medianamente, no le digo atípico, porque es obvio que es un partido que pueden producir expulsiones, pero yo le decía a usted que parecían tres partidos en uno. Una primera fase donde Colombia jugó muy bien, luego vino la expulsión, donde el técnico... La lesión. La lesión, perdón. De medida. El técnico tuvo que mover varias fichas porque por ser esto una concentración atípica, no tenía todo lo que él hubiese querido tener, ¿no? Claro, claro. Finalmente, el partido llega a una fase más de lucha que de juego, pero finalmente le volvamos a empatar y yo creo que eso es positivo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la primera media hora, la decisión de conservar la alineación, salvo por la lesión de Jerry Mina, que nadie puede presupuestar eso, mantener la alineación. A mí me parece que hubo aspectos buenos en esa media hora de concentración, la gente que sabe competir con orden, con cierto manejo de la pelota, un buen trabajo de los mediocampistas, especialmente el Lerma, desdoblándose, cuadrado un poco menos, pero la sabe conducir mejor que el Lerma, pero nunca pudo conectar a los tres delanteros. Ahí fue uno de los detalles que no terminó de completar la buena obra, pero bueno, iba ganando con una buena anticipo y presión de Medina. Ahí cuando se lesiona Medina, hay los cambios esos que tú dices, Ricardo. Porque no solamente se pierde a Medina, que estaba jugando bien, que ya eso, eso ya es un detalle que hay que tenerlo en cuenta. No, no, lo que tiene que sacar al cuadrado. El movimiento, claro. Claro. Y entonces el mediocampo, que era lo mejor que tenía Colombia, el mediocampo con los laterales, que era lo mejor, porque los delanteros realmente poco participativos estuvieron. Entonces, claro, ahí traumatizó mucho el tema. Y después había una, había una zona del campo, Edgardo, que yo lo explicaba, mira, ese muchacho, bueno, ya no es tan muchacho, Isla, el lateral derecho de Chile, Edgardo, es de esos marcadores de punta que aunque usted lo marque, él va a salir. Como los tradicionales marcadores de punta brasileros, los Cafú, los Roberto Carlos, los Marcelo, los Dani Alves, que siempre que se va a jugar contra Brasil, entonces usted dice, bueno, hay que ponerle un hombre a Dani Alves para que le tape la salida. Bueno, le ponen dos hombres y él sigue saliendo. O sea, porque esa es su virtud, porque es imposible. Entonces, yo decía el día del partido de Ciudad. No, pero usted, es consecuencia también de una manera de jugar de los brasileros, ¿no? O sea, el hecho que sus laterales sean, es una consecuencia de la manera de jugar de ellos. Vean, esta manera de jugar, los rivales la miran. Ellos dicen, nosotros reconocemos en ellos eso. Porque además, Edgardo, si usted puede tener marcador de punta con alguna característica ofensiva, pero si no los activa, si el juego del equipo no le permite que ellos se vayan sumando, usted puede tener los dos marcadores de punta súper ofensivos, pero si el juego del equipo no está en actitud ofensiva, no logra elaborar el juego y progresar, esos marcadores de punta se quedan en su posición. Algún día aquí un partido amistoso hizo Colombia que puso dos marcadores de punta desde corte ofensivo, pero como el equipo de colombiano con Queiroz jugaba siempre hacia adelante y rápido, no le daba tiempo a los marcadores de punta de sumarse. Entonces, yo le explicaba eso. Si puedes tener dos laterales súper ofensivos, pero si el equipo no permite que ellos se sumen, pues va a ser muy difícil. Bueno, entonces Isla, usted puede decidir, Edgardo, tú como entrenador de fútbol puedes decidir, tú tienes un jugador como Muriel, que te acaba de hacer dos goles, que es importante en su potencia para atacar, o lo deja que salga a Isla, porque al final de cuentas aunque lo marques él te va a salir, o cuando recuperas la pelota atacas con Muriel esa zona y le empiezas a hacer daño y a decirle atento Isla que te voy haciendo daño por aquí. Entonces, ponerlo a dudar a Isla, si sigue saliendo o si modera la cantidad de salidas. Bueno, Muriel no cumplió ninguna de las dos ni lo persiguió ni lo atacó. Profe Castel, yo le decía el partido Bolivia-Argentina en medio de mi análisis, yo dije, ¿por qué nos preocupamos? Sí, ok, la parte física es importante, pero ¿por qué no nos preocupamos más por tratar de armar un juego donde mis jugadores no tengan que desgastarse, tocar la pelota y hacerlo en un lugar más importante y yo creo que fue lo que hizo Argentina? Entonces, todas las respuestas están en el fútbol y le voy a contar algo, ¿sabe qué me parece positivo también de esta selección? Primero, a mí me enganchó mucho esto que usted destacó, de que este técnico, como hacen muchos técnicos europeos, si usted se fija, este muchacho Perea también tiene esa tendencia a mover mucho la parte delantera, mucho delantero y nosotros estamos acostumbrados a que los técnicos resuelven desde la parte defensiva. Me gustó que Colombia intenta resolver desde la parte ofensiva y eso es muy del estilo europeo. O sea, que ojalá también aquí los entrenadores vayan absorbiendo eso y dejar de estar cuidando porque cuando un equipo está enredado, llamamos, bueno, no necesariamente, pero órdenes, vamos a organizarnos por lo menos para no perder. Vamos a organizarnos para ganar. Pero yo no creo que sea, pero bueno, lo que pasa es que, claro, conceptualmente, cuando se lleva a la práctica el concepto, digamos, futbolero, no es tan así como uno, el orden tiene que ver con el orden en todo, cómo te defiendes y cómo atacas. Colombia no atacó organizadamente cuando metió a los tres centros delanteros, pero es la búsqueda que tiene el entrenador este. No todos los técnicos europeos. Pero díganme, discúlpeme, díganme si no es orden que si yo voy a centrar porque tengo tres buenos cabeceadores, ¿quién pongo tres buenos cabeceadores en el área? ¿Es un orden? No, pero tampoco la búsqueda de él fue de cualquier manera llevarle la bola a los delanteros al área. Eso, en mi opinión, no es un juego organizado. Eso es 50 y 50. O sea, 50 para favorecer a tu compañero y 50% para él. Fue coherente con los jugadores que puso, ¿me explico? Puso un movimiento que tenía tres delanteros. Vamos a centrar en la pelota. No, pero no piensa antes en tirar la pelota. Mete a los jugadores de ese corte y los mete en el área y dice, bueno, de cualquier manera hay que llevarle el balón a ellos allá. No importa que sea pensada. Pero no le llegó. Si le llegó hoy, de hecho, si no hay gol. No, le llegó. Antes de esa jugada no le había llegado ninguna. Sí, señor. Es que sea el tema. Discúlpame, Javier, a mí me dio la sensación que Colombia en cualquier momento podía empatar. Porque te da la sensación que la presencia de muchos jugadores en el área frival o en el área tuya crea la sensación o de que va a llegar el gol o que te vas a defender bien. Y no es así. La verdad, Colombia no creó una sola situación de gol antes de la jugada del gol. O sea, lo que pasa es que el gol además es muy distancia como la eliminatoria de visitante sobre el final es muy emocionante y además suma. Entonces eso queda la sensación de que se hizo todo bien y al final el técnico dirá bueno, a mí no me importa lo que ustedes opinen. Conseguí el resultado y como él ha dicho que él va a utilizar cualquier manera para conseguir el resultado porque las eliminatorias en palabra de él es una frase que no es de él. No me quiten la alegría. A mí me dio la impresión o me gustó que buscáramos el partido. Probablemente lo decía Iván. Perdón, Wilber. Pero está bien. Eso está bien. Ey, el partido no se tenía que buscar. Ahora una palabra nueva que han puesto en el programa de Iván y se me ha pegado el que yuca el Papa. O sea, como de luchar. El análisis que había que hacer que yo me pareció que Iván... No, la lucha siempre... La lucha es un pecho y sonlayarla. ¿Por qué Colombia a eso llegó a ese punto? Conclusión, a mí me parece que el técnico no es tan defensivo como otros. Me parece que busca los recursos adelante. Y cuando lo estaban atacando desde el principio jamás fue defensivo el Queiroz antes de la Copa de América que tenía otra forma de jugar porque el equipo tenía actitud ofensiva. Ahora, esa actitud ofensiva no era tan clara. Yo ahora en las dos partidos de esto le encuentro un punto de sosiego a esa búsqueda que en el inicio en la Copa América y en algunos partidos nos dio la sensación de que el balón tenía que ir para adelante a los delanteros y que se la dieran allá a los delanteros a ver que ellos resuelvan. Esa sensación que nos había quedado medio brusca, medio poco ortodoxa y que no tenía mucho que ver con lo que el fútbol colombiano siempre ha admirado pero también es válida. Pero ahora yo le vi tanto con Venezuela y con los primeros 30, 35 minutos antes de la elección de Medina le vi un punto de sosiego un momento de pensar mejor la jugada. Un abrazo. Antes de meter al profesor Iván y Iván René Valenciano que tenemos hoy la suerte de contar nuevamente con él le pedí el favor que nos acompañara porque estuvimos hablando de fútbol y don Iván yo me enriquezco mucho cuando lo escucho. También quiero destacar dos cosas positivas para nosotros los barranquilleros el acercamiento a la alineación de Cantillo y de este muchacho Cuento. Para mí no, no jugaron pero ya me parece bien que lo tengan en cuenta sobre todo Cantillo que me parece que es un jugador que le puede aportar mucho al equipo. Buenas tardes don Iván ¿cómo le va? ¿cómo se siente usted nuevamente en todo juega? Doctor, bien un saludo para todos ustedes ahí Javier y no, no tranquilo y sí lo importante es que ya lo ha Iván ya tienes que pedir la camiseta ya vas a tener que pedir la camiseta a la producción me dio la gorra y todo eso pero la dejé en el carro y el carro no está acá o estoy lleno no, hombre esto hay que ponerse para que se ponga esa gorra esto tiene un precio no, no, no tranquilo usted sabe que conmigo no es esa circunstancia a pesar de que con el canal hoy hay muchas restricciones y todo eso pero no tranquilo usted sabe que conmigo cuenta siempre yo acá estoy uno más del equipo de todos juegan uno más porque usted la primera vez pasada me saque ese man ahí y la coño igual René la metió en el agua a mí nunca se me olvidó ayer casualmente me preguntó un man yo lo saque yo nunca jugaba en otro equipo entonces yo lo metí allá en la masiva es que ya llevamos como 40 minutos y el man a un costado y para allá y para acá y caminaba y yo che loco aquí yo voy a sacar ese paquetón porque a mí no me va a ganar esos 180 goles y cuando lo voy a sacar cogió la bola de la mitad de la cancha al ángulo callado no lo saquemos ya cuadro no yo digo mira que lo vamos a sacar nunca más o sea que anécdota esa Iván ¿te acuerdas? sí, sí, sí para afuera Iván bol en el ángulo no me volví a mentir Iván tú no sabes que ayer ayer viendo ahí tú sabes que los partidos de fútbol ahora lo estoy viendo también tú sabes que hay partidos de las 11 de la mañana están pasando los partidos de las 12 de la mañana uno va viendo ahí pero se queda un ratico cambia bien vuelve ayer estaban hablando justamente de esa esa anécdota que te pasó a ti con Edgardo ayer le pasó a los comentaristas con Dairo Moreno estaban diciendo que no sé qué que Dairo no se había acoplado al cancha todavía con un poco de Dairo Javier pero es parte del juego ahora acabo a escuchar a René Weykin y René decía con el muchacho de Santa Fe el centro atacante que me va el nombre ahora decía que si era el mismo con Ramos que si era el mismo o era diferente porque los partidos anteriores llegaban mucho más y termina el comentario y Ramos casi la mete en el ángulo y a mí también me ha pasado o sea la vez pasada dije pero me refería a que si Borja metía la pelota entre Carmelo Valencia y Borja yo le decía si esa pelota le queda a Borja Borja la mete porque Borja es un rematador de primera o sea no la trata acomodar Borja es un rematador y Tutunendo metió tres pero es parte del juego y la gente y la gente a veces no lo entiende o sea porque mire Tutunendo Tutunendo no ha vuelto a hacer más goles o sea y me río con mi familia me río con mi familia el partido pasado Junior Nacional yo llego y le digo a mi sobrino hombre saca Cariaco que ese Cariaco no hace nada gol de Cariaco entonces ayer ayer llego yo yo digo hoy otra hoy yo Amaranto otra vez con Cariaco González pero que amor gol de Cariaco oye Iván no no el fútbol siempre nos deja el ridículo generalmente nos deja mal parado el fútbol tiene sus propias lógicas no se deja tatuar lógicas así parezcan teorías iluminadas de un sabio del fútbol siempre el fútbol nos da sorpresas pero por eso a veces ya uno con los años uno tiene que opinar y tiene que a veces a juntarse la opinión sin embargo claro sin embargo alguna mañita le va encontrando uno porque uno siempre debe dejar la puerta abierta de que el fútbol te puede dejar mal entonces hasta ahora hasta hasta el minuto 30 Iván Valenciano ha participado poco en el juego pero ojo sabes que siempre Iván las veces claro claro dale como un compás de confianza siempre porque a veces la gente no entiende eso o sea la gente va y te tira con todo pero bueno es a lo que uno está sometido hoy y en eso uno no va a entrar a discutir cada quien tiene un análisis y un concepto de manejar las cosas diferentes de pronto uno son más cautos y en el caso no yo o sea soy directo en lo que en lo que digo y en lo que intento plasmar cuando trato de hacer un comentario que me parece que es lo más lo más importante es tratar de eso y hoy ve uno una cantidad de comentaristas y narradores y uno trata como de de aprender y tomar de cada uno cada cosita que le puedan servir oye Iván hay una palabra que no entiendo oiga profesor Cartel olvídese de Wilber y de mí es más yo nada más le voy a decir una pregunta para que ustedes se imaginen la primera pregunta estaba esperando por ahí está nuestro amigo Raúl Caparro que lo invité también técnico de fútbol que está trabajando con los menores juniors porque yo yo ya me imagino lo que vamos a decir portuano William yo Wilber más o menos ya nosotros tendremos nuestra media hora de discusión entre nosotros pero yo si quiero escuchar a ustedes y les haría escribir una pregunta ayer escuchando una entrevista de ¿cómo se llama? el director del Atlético Madrid el Cholo Simeone él decía que algo que nunca debe perder el jugador de fútbol es la alegría y la gana de jugar a mí me da la sensación y se lo pregunto a ustedes ¿es posible que en el grupo se note como una yo no te voy a decir que los jugadores no ponen ganas de jugar pero que tú individualmente puedes no tener ganas yo puedo llegar a mi programa un día medio desmotivado pero una vez que llego perdón a mi programa a mi consultorio una vez que entro ya me estimulo yo noto y no sé o analícenme ustedes eso como que en el junior hay una falta de entusiasmo por no decir ganas en el equipo en algunos momentos del partido ustedes han percibido eso y si es así ¿por qué se puede dar eso en un equipo de fútbol profesional? bueno yo y era algo que me hacían una pregunta ayer que estaba con mi familia que habiendo el partido de junior en América y también vimos el partido de junior nacional y me decían ¿pero por qué contra nacional junior tuvo otra actitud totalmente diferente a la que tuvo con América? y yo respondí es atlético nacional las motivaciones son diferentes son distintas hoy tal vez América no es el América de las épocas en que nosotros jugábamos que era una América con unos jugadores totalmente diferentes y con un entrenador que a uno como jugador te motiva a ganarle porque le ganas a un grande a pesar de que América hoy sigue siendo grande tal vez no tiene ese estatus con los jugadores que debería tener si fue campeón del semestre pasado con un gran entrenador como lo de Guimarães y con una nómina diferente la que tiene ahora y Atlético Nacional creo que junto a Junior son los equipos que mejor armados están y que mejor nóminas tienen y que tiene en Nacional un buen entrenador como es Juan Carlos Osorio y tal vez esa diferencia de las dos camisetas es lo que hace a veces que el jugador se relaje yo digo si Junior tal vez ayer Junior no jugó mal no la pudo meter miren lo que es lo que es la vida ayer Borja tuvo dos situaciones de gol el goleador no las pudo concretar no las pudo meter si Borja la mete estaríamos hablando de otras circunstancias en este momento pero Junior no jugó mal de pronto el entrenador a veces no sé si cierra o pone muchos delanteros o intenta atacar y las fórmulas no son las adecuadas para atacar pero Junior no tiene mala nómina Junior tiene muy buenos jugadores si de pronto ayer no acertó en la definición pero si es una cuestión de actitud muchas veces de los dos juegos la diferencia de Atlético Nacional a la diferencia de América ayer con América a pesar de que Junior intentó presionar a pesar de que Junior intentó quitarle la pelota a América en su propio campo no pudo no pudo quitársela no pudo desarmar a América es más con el gol de Cariaco que es un gol fuera de ese partido es un gol de otro partido pero Junior después tuvo dos situaciones de gol que no las pudo concretar y ahí creo que ya después América controló América tuvo situaciones Dubán Vergara fue de los de los mejores jugadores de la América es más el entrenador termina cambiando a jugadores y piezas fundamentales del equipo como son Teo como Miguel Ángel Borja termina metiendo a Carmelo Valencia a Arangel con dos centros atacantes termina jugando metiendo a Sherman o sea a la Rivas que termina haciendo y metiendo un equipo que en realidad es buscando mejoría en todos los aspectos pero lo que no hay es tiempo doctor esa es una realidad el entrenador no tiene tiempo en este momento se juega un partido de libertadores que se juega la permanencia de seguir en un torneo internacional como es la Comebol Sudamericana se juega estar entre los ocho o sea no hay tiempo porque Javier lo acaba de decir ahorita todos los días se juega o sea uno se levanta y hay partido de fútbol uno se acuesta y hay partido de fútbol y otra vez fútbol otra vez fútbol entonces no hay tiempo como para poder trabajar y yo creo que hay en esa circunstancia amaranto y el cuerpo técnico Iván tú sabes Iván y Edgardo con relación a esa pregunta que el tema de la motivación siempre será un tema muy amplio siempre que se debate pero es decir si un profesional que está en una institución como Junior que en Colombia representa estar digamos en lo mejor del fútbol colombiano no está motivado pero además tiene que estar motivado con el compromiso que él debe tener con su profesión con su prestigio con su imagen con su familia tiene que tener una motivación siempre latente si ya sé que algunos equipos a algunos rivales le estimula verdad hay una sobredosis de motivación pero jamás un profesional puede elegir cuando y no cuando estar motivado o sea el profesional el verdadero profesional el jugador de jerarquía de categoría que saben dónde está qué representa a quién representa porque el jugador de Junior no solamente se representa a él se representa una afición representa una ciudad una institución una historia de un equipo el jugador tiene que estar motivado siempre porque si no está motivado algo pasa algo mal le está pasando la motivación primera es la motivación intrínseca el futbolista está motivado porque gana dinero porque le gusta el fútbol porque le apasiona porque ganando progresa porque tiene un buen prestigio porque representa bien a su familia etcétera ya eso tiene que ser una motivación la mejor motivación para el futbolista es jugar al fútbol si desde niño querían ser futbolistas ahora que lo son no pueden desmotivarse nunca es una actitud poco profesional y de jugadores de nivel medio apenas elegir los momentos para motivarse y elegir rivales para motivarse no el rival no tiene por qué bajarte tu motivación que algunos te incrementen la motivación bienvenido porque bueno contra el Nacional Cali Millonario Cali que se yo hay una motivación extra pero el futbolista del Junior no puede estar y que no hoy estoy motivado mañana no este no no yo creo que la motivación tiene que estar hacer desde adentro estar reforzada por algunos mecanismos de motivación del trabajo de la manera como se lo dirige el entrenador verdad es la motivación económica también haga hace parte de este repertorio de elementos que ayudan a motivar yo no le voy a quitar el valor que tiene el dinero en el mundo actual y el fútbol profesional o sea está bien pero eso no te hace jugar mejor pero este la la actitud del jugador siempre tiene que ser la misma Edgardo no no puede haber disminución en la motivación porque entonces no eres un gran profesional eres un jugador que juega fútbol profesional pero no eres un gran profesional si esa es la actitud ahora yo he visto momentos pero básicamente a mí me parece que Junior no tiene momentos de desmotivación o que no que sea eso exactamente es lo único elemento para que el Junior es la irregularidad en su juego en el estrictamente futbolístico jugadores que a veces te juegan bien a veces te juegan mal es decir salvo dos o tres jugadores que conservan la regularidad después el resto es muy irregular por ejemplo la dupla Borja Teo que la gente el ninja del Junior estaba esperanzado en que fuera la dupla digamos que marcara la diferencia no ha podido no se han podido entender no han podido hacer su mejor nivel en fútbol Borja ayer no estuvo acertado pero eso también hace parte del quehacer del goleador el goleador no mete todos los goles toda la situación o Iván metía todos los goles yo era gol por partido ese es un caso excepcional ese es un caso excepcional voy a interrumpir lo menos posible pero te voy a decir una vaina loco nos sorprende no es primera vez que Borja bota un gol yo no le voy a quitar los méritos de quien es Borja pero ojo pero Ricardo te voy a dar una frase te voy a dar una frase muy de la calle me joda loco que lo vote Barreto que lo vote Wilber pero ya ve pero está bien pero nadie lo exonera de su responsabilidad él tiene la responsabilidad de haberlo votado pero te digo que eso hace parte del quehacer de un futbolista que se ve de cara al gol varias veces y erra algunas y algún día vota más que otros días lo que tiene que hacer el equipo es que esos defectos del goleador no terminen siendo el único argumento para justificar o responder a por qué se perdió o por qué no se ganó el equipo tiene que saber compensar los otros es cuando tu arquero comete un error bueno el error debiera en el gol sí, sí, sí porque hace parte y quién no se equivoca el equipo que todavía no logra encontrar una regularidad en su juego ni en su estilo que todavía no sabemos cuál es exactamente la idea central del juego y tampoco en la regularidad del rendimiento individual salvo y que son yo sé paradójicamente yo escucho algunos amigos que lo critican a Cariaco y a Inestrosa y en mi opinión son los dos delanteros aunque a ti no te gusta el término delantero son los dos delanteros realmente que han conservado cierto nivel en esta fase post post pandemia no el reinicio de temporada yo le cambio la pregunta y cada uno qué creen que ustedes que está pasando en el Junior según lo que me dice Iván falta de trabajo porque no ha habido oportunidad pero algo que destacamos en la post pandemia es que los equipos mostraron un ritmo mucho más de lo que esperamos inicialmente porque Iván explicaría a tú un Junior en el Copa Libertadores ganando dos juegos de qué manera y después caído totalmente yo quiero que ustedes nos den luz yo no quiero venir aquí con tú y cada palo al contrario quiero orientar a la gente para que tengamos la tranquilidad de poder esperar al equipo pero que lo digan ustedes que son gente que tiene experiencia mira yo el partido que vi contra contra Barcelona vi un Junior bueno después de la salida de Teo un equipo compacto un equipo organizado un equipo con salida desde atrás con la pelota con generación de fútbol vi a ese Junior después lo vi contra Independiente del Valle después que Independiente del Valle le hace el gol Junior termina imponiéndose desde lo futbolístico desde lo futbolístico termina imponiéndose teniendo generación es más un pase filtrado para uno de los goles de Carmelo Valencia no estoy mal si no estoy mal es de 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 Setré o de Moreno no sé cuál de los dos no me acuerdo en este momento que le mete el pase filtrado donde él define muy bien al palo del arquero sobre la mano izquierda entonces son jugadas de 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 conjunto de que Junior trabaja el juego desde ahí desde la salida o sea cuando tú ves ese tipo de situaciones y ves ese tipo de partidos tú dices Junior está bien trabajado pero cuando después vas al partido contra Barcelona y te encuentras que nada de eso funciona tú te preguntas bueno qué pasa se trabaja o no se trabaja Junior está amalgamado o no está amalgamado o sea tiene una estructura tiene un patrón de juego o no lo tiene entonces eso es lo que te deja incertidumbre y te deja muchas dudas de las cosas y de pronto decimos no es que no no hay tiempo yo voy a ser sincero y muy realista en algo o sea la idea de Amaranto Perea en Junior no se ha visto no sé cuál es la idea de Amaranto Perea en Junior en verdad o sea sin quitarle mérito a que es un tipo preparado a que es un tipo que estudió que se preparó de la mejor manera y que seguramente será un buen entrenador pero la estructura o la idea de Amaranto Perea en Junior no la veo no sé si Junior es un equipo que presiona en campo rival no sé si Junior presiona tras la pérdida de la pelota no sé si Junior sale jugando desde atrás si los laterales pasan al ataque si hay un interior que va hacia el área y pasa alguien por detrás para hacer apertura de cancha yo no veo un Junior estructurado desde ese punto de vista veo que tocan la pelota e intento jugar o sea solamente porque tengo buenos jugadores e intento jugar pero una idea de juego en este Junior no hay no la tiene uno de pronto ve al mismo América que le faltan dos jugadores o ve Atlético Nacional el mismo millonario que hoy que ayer ganó después de 265 días o sea tú tienes una idea de a qué juega Millonario a qué juega Millos y cómo juegas y lo ves todos los partidos y uno dice mira que el partido pasado Millonario hizo esto mira que este partido hizo o sea lo mismo que hizo más esto y sigue así y en esa y en esa consecuencia consigue los resultados como lo consiguió pero Junior no se ve Junior hoy dice uno Nacional ya este es el Junior y viene contra América no ya este no es Junior entonces hoy la idea de Amaranto Pérez no está clara es Junior entonces no sé la verdad o sea Junior no es un equipo con intensidad no es un equipo con presión no es un equipo que tenga un ritmo de juego avasallador que tú vayas y metas ejemplo el de Atlético Nacional Junior fue le quitó la pelota ya tuvo posibilidades de gol tuvo para ganarle o sea con Junior es diferente y uno dice bueno este Junior es el que queremos ver todos los días o todos los partidos pero no es así o por lo menos de ese Junior en cada partido el 60% el 70% así sean los 15 minutos a ver yo le voy a contar algo así real que lo hablábamos estos días nosotros en Barranquilla no podíamos presionar 90 minutos pero sí podíamos presionar los primeros 15 con una intensidad en esos 15 minutos y que mete un gol y después hacemos control de juego con Pibes con Pacheco con Lucho Grau con Estor Mendes con Nietzsche Guerrero con Iván René Valenciano presionados los primeros 15 minutos metíamos un gol y después hacíamos control del partido porque los equipos no nos salían a presión entonces hacíamos control y de ahí ellos iban abriendo los espacios y nosotros lo íbamos aprovechando y le hacíamos 2 le hacíamos 3 le metíamos 4 en Barranquilla era un equipo que se veía contundente pero los primeros 15 minutos presionados pero si usted ve a Junior los arranques de cada partido es igual o sea Junior arranca tranquilo se haga una pregunta bien Javier ustedes están hablando de o Iván habla de que Junior no ha tenido trabajo que no sabemos a qué juega así como yo le reconozco méritos a Lucho Grau en caso de que estuviese dándolo positivo Lucho Grau que viene trabajando hace mucho tiempo con Comensaña y Perea que estaba en el Junior y Lucho estos manes no fue que llegaron los dos ahí a un lugar donde nunca habían visto a estos jugadores o sea explíquenme a mí eso como aficionado cómo es posible que no haya una continuidad con algo que se venía haciendo o es que no se venía haciendo nada o sea oye Ricardo generalmente las razones por las cuales un equipo no juega bien pasan por el momento de los jugadores eso es indispensable tú no puedes jugar bien cuando tienes a 5, 6, 7 jugadores que no están jugando bien dos el trabajo el tipo del modelo de juego que coincida con las características de Lucho y obviamente después la parte emocional la parte mental que también se incorpora en los argumentos verdad en ese sentido yo creo que lo primero hay muchos jugadores del Junior que no han alcanzado el nivel que estuvieron en otros equipos por ejemplo Didier Moreno cómprale cómprale el aguacate Wilbert que pasó por ahí yo 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 pide 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 dos para la ensalada ahora ahorita pasa ahorita pasa ahorita pasa el mando de los guineos bueno ya ensalada el aguacate guineo y a roblar el golito oye no entonces hay los mediocampistas de un equipo de alguna manera en un alto porcentaje te marcan la forma de jugar el estilo el mediocampo es por eso que está en el medio porque es lo que equilibra el equipo tanto en ataque como en defensa y de alguna manera hay una vieja frase del fútbol dice dime quiénes son tus mediocampistas y te diré cómo juegas no siempre es así tampoco es que las frases que se inventaron en el fútbol son así exactamente son dogmáticas no pero sí tiene mucho que ver o sea el mediocampo del Junior ¿cuál es el mediocampo del Junior? Didier y Pico en la primera línea ahí los dos son los más constantes no son pero no son conductores no son tan claros en el juego ¿verdad? y van acompañados con delanteros no con mediocampistas porque porque Cariacos piensan atacar dame un segundo que tengo a Raúl Chaparro y quiero incorporarlo no tiene imagen Raúl nos estás escuchando hola Raúl bueno no sé si nos estás escuchando bueno ojalá ahorita probamos en un momento cuando tú no tienes cuando tú no tienes enlace cuando tú no tienes mediocampistas de tiempistas que te mueven la pelota Cantillo no era un creativo pero Cantillo te manejaba la pelota yo he ido planteando algo que parece una locura porque yo no soy entrenador de fútbol primero creo que tiene que haber una continuidad porque Comisaña no mamó gallo durante seis meses o sea el Junior tenía que tener algo no subestimemos nuestra inteligencia el Junior tenía que tener algo una base por más pandemia que haya algo a lo que jugaba el equipo yo tengo entendido que Comisaña siempre apoyaba muchos equipos en este jugador que se llama James Sánchez para Julio Comisaña era muy importante él no jugaba con dos volantes muy bien Iván gracias ve a usted ve a usted como luce el hombre este entonces yo he propuesto porque yo veo en este muchacho el que jugaba en el Tolima ¿cómo se llama él? el que entró ayer Larry Vázquez Larry Vázquez no te digo que sea Cantillo pero veo un jugador que marca y sale con la pelota y mete pases entre líneas y yo digo ¿por qué no pruebas con James también? y de pronto con un Didier o el otro pico pero yo creo que uno de los problemas del Junior arranca ahí en esa línea en esa primera línea claro hay medio campistas que no manejan el trámite del juego o sea no dominan los tiempos del juego no dominan la posesión de la pelota como debería ser no organizan el juego son jugadores de trabajo son jugadores para el quite que contribuyen si de pronto con una aparición de Didier pero digamos que no son los que dirigen el trámite del juego del Junior entonces queda en manos de delanteros y entonces ahí me parece que hay como una indecisión un cortocircuito cuando se jugó rápido en el contragolpe se adquirieron un par de buenos resultados que no estaba Teo pero cuando llega Teo no se puede jugar así siempre hay que tener a Teo como una estación intermedia pero Teo realmente no está en un buen nivel entonces entre la jerarquía la categoría lo que representa Teo Filó y su momento ponen a Teo y la presencia de Teo te obliga a querer jugar con posesión de pelota pero no hay jugadores no hay los mejores intérpretes por ahora para ese juego el asociado que hacía Sebastián Hernández Cantillo el mismo Luis Díaz que se juntaba Harlan Barrera que se juntaba no hay ese tipo de jugadores que multipliquen la idea de Teó Filó entonces con Teó Filó un mal momento y sin intérpretes de esa manera de jugar el equipo y queriendo jugar así el equipo se ve en un cortocircuito porque Inestros Zacariaco están para jugar más hacia adelante usted los ve jugando y van hacia adelante claro y esto y perdóname esto es como ahorita me acaban de hacer una pregunta que en realidad a mí me ha puesto a pensar o sea sin James en la selección colombia ¿quién sería el reemplazante de James? y he echado cabeza 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 para poder decir o para decir bueno el reemplazante para mí sería no sé Alzate ¿Quintero? no, no pues no juega Quintero pero lo que buscamos es un corte parecido a James no un pasador sino un jugador que juegue por el costado y que tenga tal vez también llegada a gol más el pase yo digo bueno Alzate Daniel Muñoz pero no encuentra uno ese jugador entonces esto va igual a lo que acaba de decir Javier en Junior uno dice bueno cuando no tengo a Teo Junior juega diferente juega mucho más rápido juega más punzante y juega diferente entonces tú dices bueno voy a poner un jugador parecido a Teo porque mi equipo no puede desquebrajarse y romper la estructura que venimos jugando hace tiempo con Teo pero no hay un jugador parecido a Teo o cambias el módulo táctico o cambias la manera de jugar o te tocará sacar a Teo pero a Teo no lo puede sacar o sea Teo no lo puede sacar en Junior porque uno va a sacar a la necesidad usted lo acaba de decir yo uno dice bueno yo pondría a Larrivaque que es lo más parecido a Cantillo pero a quien le pongo por los costados que sean jugadores de ir y vuelta ejemplo que sea un Mateo Suribes que vaya y venga que sea un Jairo Moreno que vaya y venga que sea un Lerma que vaya y venga porque hoy el fútbol moderno te obliga a jugar de esa manera no sé cómo es el momento de James Sánchez en este momento pero tenías que jugar Larry Vázquez y el momento de James Sánchez bueno James Sánchez por la derecha y por la izquierda tienes que buscar uno hoy el juego es de banda y está demostrado que el juego es de banda el juego hoy no es de interiores el juego hoy juega hoy casi todo pasa por los costados cuando tú ganas las bandas estás ganando prácticamente el 50% del partido pero cuando ya te quedas en algo de que no puedes explotar las bandas porque de pronto no tengo los jugadores no sé si Cetre entiende el juego desde ese punto de vista si este muchacho Moreno entiende el juego desde ese punto de vista donde tú tienes que hacer duelos a ver yo me quedé sorprendido no me deleité con Duván Vergara hombre un muchacho que juega la banda como si en verdad él siempre hubiera jugado la banda tiene duelos uno contra uno regresa ocupa el espacio marca cuando tiene que marcar intenta recuperar la pelota a veces la recupera por reducción de espacio a veces la recupera por agresía pero cuando la recupera va y te ataca te ataca el lateral y va y te encara miren el gol de ellos o sea se la bajan de pecho y encara golazo golazo entre otras justas claro en cara ganándole a Adita y a Marlon Piedraíta Piedraíta por adentro por adentro ganándole con fuerza o sea con lo que tiene que hacer un interior o sea que es alguien que juega por banda perdón que juega por banda que no hace C3 que no hace Moreno entonces cuando tú no haces eso tú dices bueno cómo juego y es lo que estamos debatiendo hoy en Junior o sea cómo tiene que jugar porque hoy el juego se juega es 4-3-3 casi los equipos todos los equipos juegan 4-3-3 4-3-3 y de pronto tal vez el único de la generación antigua es Alex García y hoy lo acabo de ver con la equidad 4-1-4-1 exactamente 4-1-4-1 pero Junior no juega 4-2-2 o sea 2-3-1 pero conteo conteo Javi déjame que ya Saúl buenas tardes doctor buenas tardes saludos a todos Javi a Iván la idea es que la idea es que te llenamos los ojos ahora ahora se ve bonito que es mi nuevo prospecto cuando ya Javi el castelto lo lleven definitivamente así que no me perratea mi nuevo prospecto por favor jamás ese es mi entrenador oye yo quería hablar con Raúl porque una de las preguntas que decimos los aficionados hoy es es que los jugadores eligen partidos los jugadores profesionales necesitan estímulo para jugar tú que eres un entrenador que por lo que he hablado contigo prioriza mucho la parte psicológica ¿qué opinas tú del estado actual mental del Junior? Raúl bueno tú ves el reflejo en los partidos todo lo que ocurre a nivel de cuerpo y alma es el reflejo de lo que internamente está ocurriendo hablando de lo que es la parte mental y esa es una de las dimensiones de todo jugador de alto rendimiento la parte mental o psicológica la parte física la parte táctica y la parte técnica pero todo incide en la parte mental y si tú haces una lectura de la de la expresión corporal de por lo menos de ayer tú veías de pronto estaban sin ánimo casi sin deseos esa es la percepción que que desde afuera en mi caso yo percibí pues oye acá me estaba hablando alguien que sabe de fútbol y sabe del Junior amigo de ustedes me comenta que el fútbol no solamente juega se juega por fuera que hoy en día es integral en relación a lo que dijo Iván lo que pasa es que pasa mucho más tiempo por fuera digo yo si si o sea pero es lo que estamos viendo a ver a ver lo que de pronto no sé si alguien entendió mal o sea el juego de banda termina por dentro o sea desde allá no hace un gol termina por dentro lo que hago es lo que digo a lo que me refiero yo es que tú haces duelos uno contra uno y intentas ganar o sea si te metes por el centro te atracan o sea tú tratas de buscar la banda de ganar en el duelo uno contra uno y buscar para desequilibrar y tirar un centro para que llegue el volante para que llegue el centro atacante o sea pero el juego lo que ocurre Iván el fútbol como todo en la vida va evolucionando y como la moda parece que algo pasó de moda pero vuelve otra vez siempre se ha jugado 4-3 con punteros en el mundo del fútbol se jugaba cuando se dice que se jugaba con 5 delanteros era con 2 punteros antes se llamaban punteros o wing para utilizar el lenguaje inglés que fue el que trajo el fútbol acá y con los insiders que hoy llaman interiores que eran mediocampistas mixtos mediocampistas por adentro número 8 llámenle como usted le quiera llamar o sea el fútbol siempre va dando vueltas pero lo importante es el concepto el concepto de jugar por los costados de la cancha antes llegó un momento que estos franceses se les desvilga a Bilardo quizás la dijo él quizás no la dijo él que como se acabaron los punteros se acabaron los marcadores de punta entonces él empezó a jugar sin marcadores de punta y jugó con libero doble stopper en el mundial del 86 algunos dicen que ya en Alemania la mayoría de los equipos hacían eso pero bueno mundialmente se le dice que fue Bilardo el que inventó el libero doble stopper en la selección argentina y acabó con los punteros porque ya nadie jugaba con punteros sino con dos centros delanteros ¿verdad? pero como después regresaron los punteros que nunca pasaron de moda y mejor para el fútbol porque se utiliza a especialistas que saben jugar cerca a la raya que no es fácil no todo el mundo no todos los futbolistas saben jugar al lado de la raya se habla de punteros de extremos pero el concepto de jugar a lo ancho del campo es un concepto universal del fútbol es un principio del fútbol o sea no es que hoy se inventó no es tan importante porque además porque matemáticamente es mejor jugar siempre con 70 metros en la cancha porque a medida que usted va avanzando en el fútbol la jugada va avanzando la cancha a lo largo se te va reduciendo o sea cuando cuando tú vas por la mitad de la cancha hay 50 metros para llegar al otro arco cuando vas avanzando van 30 20 o sea la cancha se va volviendo más pequeña cuando avanzas pero a lo ancho en cualquier lugar del campo siempre hay 70 metros de ancho o sea es mejor jugar con 70 metros Javier 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 en el fútbol los sistemas se le llaman los números telefónicos empiezan 1 4 3 3 pero en el desarrollo del partido como el jugador no es estático casi nunca un equipo que empieza jugando un 4 3 3 queda con un 4 3 3 es decir eso es de acuerdo a la comprensión y a la lectura del juego que le haga el jugador por eso tú ves que un equipo 4 3 3 a veces está 4 1 4 1 o está 4 2 3 1 o sea eso esa parte de lo que es sistema como tal eso es solamente de inicio después esa figura tú no la vuelves a ver la ves por momentos y en cuanto a la concesión de que si hoy es por fuera o por dentro el fútbol son siempre 11 contra 11 y la primera regla porque y traigo a colación la primera regla porque hay que entender la lógica interna del juego la primera regla me habla de un espacio que es la cancha si yo tengo dominio del espacio ya sea por fuera con los extremos o los wines o si tengo dominio por dentro con los interiores de acuerdo a la lectura que yo vaya haciendo de acuerdo a las posibilidades que me que me que me deja aprovechar el rival así yo jugaré por fuera o por dentro es decir el fútbol acá en la costa decimos el fútbol es para los vivos en el lenguaje universal sería el fútbol es para el que lo entiende claro necesitamos jugadores inteligentes le hago una pregunta Iván discúlpame porque estoy tratando de interpretar un poquito a la gente que nos escribe yo no les voy a faltar el respeto a ustedes hablando de rosca y maricada de esa porque realmente yo no creo en la rosca y la mejor prueba que les puedo dar ayer este muchacho viera sacó una pelota en el último segundo que si viera no quisiera estar ahí la deja entrar entonces yo eso se lo digo a mis amigos los aficionados dejemos de estar pensando en eso siempre en la manera más rápida no quieren jugar son rosqueros no yo creo que debe haber una explicación fútbolítica y esta es la pregunta que les hago no puede ser que a veces cuando no te llega el mensaje del entrenador tú no lo entiendes te desestimula o te genera impotencia oiga perdón a don Osvaldo Mackenzie que ya el hombre está listo con su curso de entrenador también buena tarde doctor Barreto un saludo muy especial para esa mesa maravillosa que tiene en el día de hoy hombre gracias esto es un lujo un caché hablen ustedes yo nada más los escucho oye Edgardo mira si un jugador el jugador de fútbol profesional el jugador de verdad de nivel el jugador comprometido con su profesión ya te lo vengo repitiendo muchas veces no puede dejarse doblegar sin tomar el entrenador digo yo le tiene que preguntar le tiene que preguntar le tiene que ser capaz y tener la personalidad de preguntarle al entrenador profe no estoy entendiendo tan claro el concepto suyo de jugar por aquí de hacer ese movimiento quiero que me lo explique mejor y lo pongo en práctica a ver como me sale así tiene que ser el profesional hoy en día bueno siempre pero hoy mucho más que hoy el técnico creo que permite supongo porque he visto que los entrenadores se preparan hoy mejor en otras áreas de las relaciones humanas y esas cosas antes el entrenador de fútbol era el tipo futbolero futbolero que no entendía nada más los códigos de la cancha no otras cosas que tienen que ver con la relación humana y esas cosas el diálogo es fundamental si tú no lo entiendes claro ni lo entiendes tan claro o incluso aportarle al entrenador profe mire creo que en Barranquilla podemos salir a presionar un poquito más arriba nos sentimos más cómodos presionando un poquito más arriba usted quiere que esperemos pero ¿por qué no lo intentamos? y el técnico en su sabiduría y en su humildad y en su liderazgo va a entender esa sugerencia oye bueno ok vamos a hacerlo durante 15 minutos a ver cómo nos va si se trata de eso no hay un tipo que da una orden y así baja y los de abajo tienen que hacerla porque sí aunque la entiendan aunque no la entiendan aunque se sientan muy cómodos o muy incómodos ahí es donde está el profesionalismo y la madurez de un grupo con relación a su cuerpo técnico yo no creo que haya ningún inconveniente si eso estuviera sucediendo si eso estuviera sucediendo en este caso parece válido lo que tú estás diciendo yo creo que yo creo que lo más importante es que todas las cosas se trabajan o sea más allá de que tú le puedas consultar al entrenador y le puedas decir porque nosotros en Guido con el profe Julio pues hablábamos o hablaban los goles más grandes y le decían profe nosotros queremos apretar los primeros 15 minutos arriba aquí en Barranquilla a ver cómo nos va entonces cuando planteamos esas circunstancias lo trabajamos para ver cómo lo hacíamos pero no éramos que salía antes del partido sino profe es que mire es que vamos a ver si apretamos hoy arriba a ver cómo nos va no, no, no yo creo que todo hoy en el fútbol se trabaja y siempre se trabaja de esas maneras trabajas lo que cuando vas ganando de qué manera tienes que funcionar cuando vas perdiendo cuando vas empatando yo creo que hoy se trabajan todos los aspectos del juego ganando, empatando y perdiendo tú trabajas todos los aspectos del juego y creo que eso es lo más lo más importante de todo poder trabajar todas las cosas y que no te tome de sorpresa cada situación porque a ver me parece Javier, Raúl que está mucho más metido en este cuento cuando un equipo queda con 10 jugadores tú tienes que saber cómo trabajas con 10 jugadores cuando quedas con 9 cuando tienes superioridad numérica sobre el rival de qué manera ocupas ese jugador que tienes en el campo de juego todo se trabaja yo creo que tienes el tiempo necesario para poderlo hacer y no dejar absolutamente nada al azar entonces yo creo que el no entenderle al entrenador pasa y Raúl lo dijo ahorita de interpretar y de leer lo que pretendemos y lo que queremos cuando tú estás claro en lo que tienes que hacer yo creo que yo voy a decir algo así más más concreto con el profe Julio Comesaño cuando comenzó a trabajar conmigo como delantero me indicó los movimientos y me dijo mira si haces diagonales cortas aquí siempre vas a ganar por la potencia que tienes y vas a tener el arco de frente lo entendí lo interpreté y salí goleador o sea entendí lo que el entrenador me dijo y lo interpreté de la mejor manera de la mejor forma si te vas a los costados con diagonales largas vas a tirar un centro y no vas a encontrar un receptor porque el centro atacante eres tú y yo creo que eso pasa en el fútbol actual en el fútbol actual si usted dice que los jugadores no le entienden al entrenador les apague y vámonos porque el entrenador te da una pauta Raúl como entrenador Javier como entrenador plantea un equipo trabaja ese equipo que va a jugar el día sábado el día domingo el día lunes el día martes lo trabaja y cada uno tiene unos conceptos claro hombre cuando usted tenga la oportunidad de salir al ataque salga al ataque pero seguramente Javier no le va a decir Raúl al entrenador vea al jugador salga 70 veces al ataque no importa salga no no usted salga dentro de las medidas que usted pueda salir pero vamos a jugar de esta manera si no podemos entrar por aquí le damos la vuelta a la pelota y entramos por otro lado no somos tercos de entrar por aquí o sea va buscando cosas antes de hacer la pregunta que le iba a hacer a Osvaldo porque una vez se le iba a hacer directa a que me dé su opinión de qué cree él que está pasando voy a enganchar con lo que tú estás diciendo cosas que pensamos los aficionados que de pronto Perea y Lucho no tengan la ascendencia sobre jugadores de la talla digamos que uno como aficionado a veces cree que Teo y el otro no haya la ascendencia o el liderazgo de ellos como técnico le llegue por ejemplo yo siempre percibí que en el junior Comesaña el líder del junior era Comesaña el líder estaba fuera de la cancha cuando se va Comesaña hay una ausencia de liderazgo pero es la pregunta tonta de pronto estúpida que yo le hago a ustedes que jugaron fútbol esa ascendencia del técnico es posible que pueda incidir en esto o aquí no hay ningún tipo de problema sea quien sea el técnico días pasados recibí una enseñanza de Javila y te voy a responder con esa enseñanza doctor si no hay líder no hay visión si no hay visión no sabemos para dónde vamos a ir es decir si no hay un líder en junior partiendo desde el cuerpo técnico que si lo hay porque está Lucho está Maranto está José María está están los que hacen parte del cuerpo técnico hay un liderazgo ahí y ellos son los que ven y ellos son los encargados de enamorar al grupo para decirle este es el camino vamos por acá ahora si en los jugadores no le creen ya hay otra clase de situación esa es la razón por la cual que uno como entrenador tiene que enamorarlos hacer ver lo que ellos tienen la capacidad de ver como lo hizo el profe Julio con Iván Iván haz esta diagonal y te vas a llenar de goles el gordo lo entendió y fue goleador entonces esa es la capacidad que tiene uno como líder de hacerles ver lo que hay que ver bueno eso a mí me da me da claridad que el liderazgo no pasa porque yo tenga una cipota de camioneta o yo haya ganado más plata que tú el liderazgo viene de otro punto desde otra posición Osvaldo tú que percibes que pasa en este yuno bueno yo lo que percibo es de otra manera lo veo distinto porque cuando pasó lo de Borja yo pienso que ahí los técnicos perdieron autoridad eso a Comezaña no se lo hubieran hecho lo que pasó que no pusieron a Borja por el tal motivo de que había una cláusula bueno se manejaron otras cosas y después en rueda de prensa Amaranto sale diciendo otra cosa o sea ahí ahí generan dudas en el grupo en lo directivo en muchas cosas porque cómo va cómo va a decir en rueda de prensa de que se le sale de las manos ya que que no pone un jugador por no 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 entonces entonces profesor yo le digo que manejar esa clase de titanes hay que hay que tener también o sea la corbata bien puesta porque porque manejar a esa clase de jugadores y apenas tú comenzando es bastante difícil porque lo digo yo que también pasé por eso o sea no es lo mismo de que de que me maneje uno que es bien templado en ese caso el profesor Julio Comezaña no se lo pasaba por encima a nadie ni valenciano porque con el gordo tuvo muchos problemas también y inclusive hasta abandonó el el entrenamiento varias veces con Ferreira y por eso el profesor siempre ponía autoridad y también que uno no se pasaba eso las decisiones que él tomaba porque si el profesor decía el que patea primero es este tiro libre es esta persona a veces uno no pero con otro técnico a veces uno se pasaba por encima de la autoridad ayer percibí algo no sé si ustedes lo percibieron cuando ya voy cuando el cambio de C3 o de Teo llega un mensaje para uno como aficionado como de duda desde la banca no sé si tú lo percibiste Javier si si es posible y siempre pero mira lo que está diciendo Bardo ahora mira que uno ve el fútbol el fútbol del mundo por eso nos lleva nos lleva bastante de ventaja el actual técnico del Bayern de Múnich el que se coronó el que dirigió el equipo el fue campeón de la Champions tiene no sé un año dos años no lo conoce nadie no se sabe quién es pero el jugador profesional el que no juega solo porque lo dirige fulanito de tal sino que juega porque tiene un compromiso con su profesión con su prestigio con su futuro con su dinero con el contrato con la afición cuando hay un respeto independientemente no te voy a decir que no influye pero independientemente son capaces de superar cualquier deficiencia que tenga algún entrenador en algún aspecto que todos lo tienen desde Comensaña desde Guardiola para abajo todos tienen algún defecto no creen que son seres incólumes y seres perfectos no no también son tienen imperfección es que Javier hay técnicos que no son sobresalientes en ese aspecto y tienen buen manejo de grupo yo te puedo decir varios también que los grupos por ese técnico se hacen reventar pero pero ok ok yo creo que es un extra no importa si el jugador no juega para el técnico o por el técnico eso no es lo más importante es bueno si lo haces por el técnico es bueno el técnico ha logrado convencerte y ha logrado crear contigo una telaraña de adhesión emocional interesante ok pero el jugador tiene que jugar por él por el equipo pero es triste de que con ese grupo maravilloso que tiene Junior y esa gran esa nómina quizás pues la mejor del país no le caminen a otro técnico y ya no pero no estamos jugando bien con Comensaña tampoco 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 Julio es perfecto Julio ha sido el mejor técnico del Junior en su victoria pero no es perfecto tampoco nadie 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 aspira a la perfección pero te voy a decir una cosa Iván mira el jugador uno uno ahora sí tengo que decir algo con respecto a la tarea del entrenador el entrenador tiene que además de poner a funcionar el equipo hacer crecer el rendimiento individual de cada uno de los jugadores y realmente esa tarea está todavía con un 3 de calificación sobre 10 en los entrenadores que ha tenido Junior este año ni Comensaña ni Lucho ni Perea han logrado que la mayoría a veces no se puede todo pero que la mayoría de jugadores en lo individual hayan crecido en su nivel porque ni Didier ni Larribasque ni Sherman hay jugadores pero no hay equipo no no pero si los jugadores son capaces de crecer no han podido encontrar un equipo ideal entonces no han repetido algunas alineaciones en el último tiempo repetieron algunas alineaciones pero tú revisas el rendimiento de ellos individualmente y no es el mejor no han crecido no se han ido sosteniendo salvo Viera y Nestrosa y Cariaco de pronto soy injusto y se me quedan algunos por ahí pero esos 3 mejoraron el resto no ha mejorado Nacional Nacional no tiene una nómina ideal tampoco Nacional o sea necesita detener a todos sus jugadores en un gran momento todos porque tú sabes que Nacional hoy juega Harlan Barrera mañana no juega hoy juega Duque y así Duque San Pedro eso obliga a que tú como jugador tengas el mejor rendimiento siempre y que siempre estés bien físicamente y mentalmente para competir y para dar el máximo cuando te toca y una de las cosas que tenemos que tener clara es la siguiente Junior del año 93 que estuvo Raúl después estuvo Baldo nosotros no dependíamos del entrenador dependíamos de la capacidad futboliga que teníamos cada uno de nosotros que poníamos al servicio del equipo y ese equipo del 93 terminó saliendo campeón y ese equipo del 93 terminó saliendo jugando la semifinal de Copa Libertadores no porque tuviéramos un gran entrenador porque Julio no es que era venía con una charretera o era campeón del mundo o era campeón no era Julio Comezaña amalgamó un gran equipo pero que lo ayudamos nosotros como jugadores si lo ayudamos porque si te das cuenta nosotros cuando entrábamos al campo de juego más allá de que teníamos una directrice que nos daba nosotros en el campo de juego poníamos lo que él nos decía más lo que nosotros sabíamos y con esas circunstancias Junior salió campeón no dependíamos de que no es que Mackenzie gana más plata que yo y es que el pibe gana más plata y es que fulanito tiene esto tiene aquello no no cuando entrábamos al campo de juego éramos un solo equipo éramos una unidad y esa unidad nos permitió conseguir cosas y yo creo que en Junior más allá de 15 el entrenador lo que dice Javi es cierto Junior no juega bien al fútbol con ninguno de los entrenadores que ha tenido no juega bien el fútbol y son buenos jugadores buenísimos pero la ribaque no está en su mejor nivel no ha dado no lo han potenciado Didier Moreno menos Cariaco González hace dos partidos que recién por ahí están dando se treta un poco o sea colectivamente colectivamente el equipo no ha arrancado gordo y colectivamente ni antes ni antes ni después de la pandemia y colectivamente no va a depender del entrenador porque a veces cuando tú tienes individualidades muy buenas si están en un gran nivel vas a sacar las cosas adelante pero Junior ni eso tiene si vemos el partido de ayer Borja que de pronto es el jugador llamado a marcar los goles erra dos goles que él no los erra o sea ves jugadores de un nivel no tan bueno y que seguramente el entrenador no los va a potenciar no es porque no tengo una credibilidad depende del jugador en dar el 100% o sea Junior no juega al 100% intenta hacerlo y intentarlo no es lo mismo que hacerlo entonces por eso vemos que no es que las instrucciones que da Maranto o que da Lucho Grado los jugadores no las entienden porque el partido no se juega el día domingo el partido se juega en la semana en la semana es que tú trabajas para que el domingo miércoles lunes martes el equipo funcione como un relojito ande ojo puede un jugador no andar bien pueden dos jugadores no andar bien pero el colectivo te lleva gordo pero por eso pero 10 jugadores no andar bien pero que tanta culpa puede tener el entrenador en esto o que por lo que pasa lo que pasa es que también déjame traigo a colación algo mira así como en la fisiología hay un principio que se llama supercompensación de pronto voy a ir un poco más al fondo doctor Barreto para ir respondiendo esa inquietud que usted tiene y que tiene muchos así como en la fisiología del ser humano hay una supercompensación también en el rendimiento deportivo si usted comienza a mirar lo que lo que actualmente hacen parte de la plantilla principal también necesita una una supercompensación por ejemplo yo traigo a colación en el año 94 creo que fue que llegó Oscar Ortega Gordo sí el profe ok físicamente tú estabas en un bache verdad tú y varios estabas en una supercompensación llegó en el 96 en el 96 el 96 bueno el que hizo el profe Oscar el que hizo ok este necesita este tipo de entrenamiento este otro necesita este tipo este otro tipo de entrenamiento para qué para potenciarlo junto a lo que sea a lo que está haciendo Alusión Javier que cuál jugador de Junior ha sido potencializado entonces yo creo que por ahí la mayoría de los jugadores en este momento están en ese en esa supercompensación tanto deportiva como fisiológica recuerden que estamos dentro de un contexto de pandemia y no ha sido fácil la preparación entonces por ahí de pronto también entran a jugar otros aspectos que hay que tener en cuenta en el rendimiento de un equipo porque la función de uno como entrenador es que juntar las piezas que se entienden en el lenguaje costeño es juntar la rosca y no es que haya rosca y la rosca no es que sea mala sino que hay que nosotros como entrenadores tenemos que juntar este con este este con este este con este sí pero eso eso en el trabajo de la semana Raúl él se va él se tiene que dar cuenta de eso o sea armar sociedades en los costados y y en el terreno de juego a veces con el mismo equipo tú puedes hacer una variación un cambio táctico técnico también claro que se puede hacer claro que se puede hacer oye ya para yo me tengo que ir lamentablemente porque me encantaría seguir hablando 10 horas con ustedes gente de fútbol este a propósito de motivación porque si usted no quiere hablar con ellos no al contrario Ricardo este a propósito de motivación por ejemplo si yo fuera hoy a propósito del tema motivación si yo fuera hoy piedraíta mejor dicho desde hoy hasta cuando salga la convocatoria para las para la próxima fecha voy a ser el mejor voy a voy a romperla como se dice en el argo futbolístico voy a alimentarme bien voy a cuidarme voy a voy a hacer si he sido un buen profesional que creo que lo ha sido porque porque para estar jugando con esa edad en Barranquilla con el ritmo que juega debes cuidarse bien pero ahora voy a hacerlo mucho más porque no hay marcador de punta para el próximo partido de la selección Colombia y una posibilidad al menos una es que que no diga oye si vamos a jugar en Barranquilla a las 3 y media de la tarde porque no utilizar a un marcador de punta que sea bueno y Pedraíta lo es más allá de lo que podemos decir y que está acostumbrado a jugar en Barranquilla y me la juego yo ayer escuché a Alfaro en la pospartida dijo convoqué a 5 jugadores los titulares a 5 buenos porque eso tiene que estar eso no se discute tienen que ser buenos jugadores buenos que están acostumbrados a jugar en Quito y entonces los puse a los titulares bueno yo estaría hoy si fuera Cairos pero mucho más si fuera Pedraíta de aquí hasta el 13 de noviembre Javier así pasó con U Javier así pasó con U Galeano me acuerdo me acuerdo que estaba en Unicosta entre otras cosas ahí lo recuperamos a U a U que nos está escuchando quien dirigía a Unicosta ajá yo yo oye un abrazo ey me complace mucho hablar con ustedes de fútbol nos vemos váyanse que le vamos a dar palo oiga ya ustedes saben que el nene ya también don Iván está a puertas de recibir estudiando también preparándose para entrenador si el nene como entrenador lo veo va a ser un entrenador jodido porque no le van a venir con cuenta porque él se ve que bastante rebelde que fue o no fue rebelde don Raúl como era no es que uno tiene que poner autoridad de salida doctor Barreto yo eso eso lo he visto en varios técnicos y es verdad por eso es que hay jugadores que se perratean a los técnicos porque de entrada ven ven como como y se dan cuenta de muchas cosas como trabaja como como se viste como llega a un hotel como dirige y pues hay técnicos que son demasiado estrictos en ese sentido y pues si a mí me toca la oportunidad yo tomaré decisión porque así como dicen los argentinos te meto y no me pregunta cuando te saco ni me pregunte tampoco don Iván usted como ve al profesor Osvaldo Mackenzie muy 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 pronto bien como entrenador bien la verdad que lo veo bien lo más importante en el fútbol es tener la sabiduría para poder dirigir y la credibilidad para llegar a los jugadores yo creo que eso es lo más importante bueno Osvaldo creo que que a medida que ha pasado el tiempo va adquiriendo esa esa capacidad y ojalá le vaya bien pues si no nos toca darle palo no 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 es que es que uno tiene que que saber a qué a qué a qué se va a meter el hecho de que yo me esté preparando no no vaya a significar de que yo vaya a ser técnico igual me voy a preparar para estar bien actualizado y el día que yo decida pues estaré con con muchos de los compañeros que hoy en día se están preparando para para estar en un equipo profesional oye ustedes que cuando jugaban en el junior casi el 80% eran de aquí de la costa en el junior ya no hay casi jugadores barranquilleros ¿qué está pasando Raúl? hasta hasta gracias 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 mi hermano a un rito dime Raúl ¿qué está pasando con ese tema? que hay muy pocos jugadores barranquilleros ahora en la titular del junior bueno no solamente en la junior sino por ahí hay un mapa un mapa de cuántos jugadores costeños hay en los diferentes equipos de Colombia y hay un número significativo en Bogotá hay jugadores costeños en Medellín pero 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 últimamente Raúl Alfonso de pronto no estamos apuntando a las divisiones inferiores como anteriormente mira que cuando salieron los pachecos los valencianos venían atrás otra camada como los Manelli Raúl Chaparro Jorge Bolaño pero había como más sentido de pertenencia en el en el tiempo de nosotros pues usted saca la alineación y dígame si el 80 90% no eran costeños si bueno la respuesta a eso doctor y Osvaldo ciertamente si había un gran número un alto porcentaje en cuanto a los que conformamos la nómina este pero para reconvenir algo también Osvaldo de lo que tú estabas diciendo ahora la mejor cantera del fútbol colombiano en divisiones menores es actualmente Cúnior y Barranquilla estas palabras se están formando jugadores o estamos formando jugadores porque hago parte de esta familia estamos formando jugadores que están nutriendo al equipo profesional y a otros equipos también no solamente de Colombia sino de fuera del país en ese sentido la cantera Junior y Barranquilla en este momento está catalogada como una de las mejores de Colombia junto con la del Cali junto con la de Nacional y el por qué no hay un alto porcentaje de jugadores conformando la nómina del Junior yo creeré que voy a decir mira ese ranking Antioquia 118 Valle 83 Bogotá 33 Bolívar Bolívar es que Bolívar tiene hasta más que nosotros algo está pasando sí claro costeños hay costeños no no pero Barranquillero no dígame Barranquillero estamos hablando de Barranquillero oh pero hay muchos de los jugadores que están aquí puestos en la cantidad de 118 por el lado de Antioquia pero de esos 118 hay como 40 o 50 jugadores costeños que lo están contando como Antioquia de Cartagena de Cartagena es otra cosa porque yo he ido a ver la selección Antioquia y tiene Cartagenero he ido a ver la selección Atlántico y que tiene Pereira ya no es como antes que eran de la zona imagínese usted no ya en este momento como todo se ha globalizado el fútbol mismo se ha globalizado entonces en ese sentido ahora sí queremos que tanto Junior como los equipos de la Cota tengan jugadores que están nacidos en el patio y no significa que ellos sean los que van a sudar la camiseta no como decía el profe Javier si usted es un profesional del fútbol no un jugador profesional que son dos cosas diferentes si usted es un profesional del fútbol usted va a defender la camiseta en la que está jugando y como profesional se va a hacer notar entonces creemos y cuando digo creemos yo estoy convencido de que esa cantidad de jugadores que vienen siendo formados en la cantera de Junior y Barranquilla van a tener un protagonismo bien importante en la medida que se les abre la puerta y se les dé la confianza doctor Barreto ¿quién le dio ese dato? ¿dónde sabe que yo estoy en la ciudad de la Ibai ese dato muy bacano la verdad es que vea me sorprendo y me da tristeza a lo bien porque vea cuántos caleños y los que están por fuera del país imagínese usted porque costeño también tenemos fuera del país Barranquillero en otros países allá en Portugal en Brasil pero pero si nos da tristeza porque hasta en la selección Colombia nosotros aportábamos tres cuatro jugadores por hasta por puesto fíjese que que hoy en día mire mire ese dato que usted nos acaba de dar o sea algo está pasando con el fútbol allá en Barranquilla fútbol atlanticense oiga don Obaldo para mí siempre es un placer esa característica suya yo lo veo mejor a usted como comentarista a nivel de grandes cadenas porque usted es un tipo frontal no te digo que los demás no lo sean pero usted su concepto lo maquilla muy poco y llega directamente al aficionado y agradecerle a Raúl que es un entrenador de fútbol con el que hablo mucho además que habla me habla en una terminología bacana que yo lo entiendo pero con sentido para mí es un caché haberlo tenido ustedes acá y espero seguirlo llamando lo que pasa es que ya no los molesto mucho porque ajá don Obaldo también está en otros canales lo veo mucho en las redes mojando redes pero está bien para que la gente sea un referente oigo te han contado con una suerte después de esta etapa del junior de McKenzie Valenciano Pachequito después Bolaño por ahí uno que otro Maneli Teófilo Vaca no pero muy poco o sea un grupo como el de ustedes ustedes me recuerdan guardando la proporción como los del mundial los que ganaron el mundial en Argentina Rugger y su combo que todavía están vigentes ustedes Pachequito todos ustedes siguen vigentes o sea no los ha podido superar otra camada es un tema que vamos a hablar más adelante ¿por qué? bueno por lo que usted dice lo que usted dice porque mire nosotros con el profesor eleno Gutiérrez que Raúl estaba ahí nosotros aspiramos yo llegué yo llegué a ese equipo y nosotros nosotros aspirábamos a jugar en el equipo junior primero nosotros a nosotros nos pasaba por la mente que representaba primero Atlántico que éramos orgullosos de ir a una selección después de llegar al equipo profesional pero había mucha cantidad de jugadores y los que se y los que se perdieron porque junior la segunda edición de junior era espectacular cuando la dirigía Otón Dacuña y después cuando ya yo ingresé al equipo profesional ese equipo con Carlos Ortega hasta con Lucho Grau producía muchos jugadores sí sí es así es así eso es así bueno mis hermanos muchas gracias y siempre muy agradecido con ustedes ustedes saben que en su casa todos juegan y cada vez que yo tenga ganas hoy les presento disculpas a mis compañeros de panel pero yo quería hacer este análisis desde ustedes que jugaron fútbol que son entrenadores que nos orienten a los aficionados porque nosotros ahora mismo la primera sensación que nos da es que parece que los jugadores eligieran partido para jugar cosa que no creo yo sigo pensando como lo digo ahorita Iván y Javier yo creo que el entrenador va a tener que sentarse con el grupo que seguramente lo habrán hecho y ustedes en su momento también lo hicieron y bueno vamos a encerrarnos aquí y vamos a ver qué es lo que pasa porque nos estamos perjudicando todos los primeros perjudicados cuando un equipo pierde o juega mal es el equipo de fútbol porque ninguno de nosotros los aficionados económicamente nos cuesta el jugador se va desprestigiando va pasando de moda y muchas circunstancias pues yo por eso no creo ni en rosca ni nada de esa manera si puedo creer de pronto que hay un cortocircuito entre lo que quiere el entrenador y lo que los jugadores quieren ejecutar la mejor manera es el diálogo donde lo que no supera el diálogo no lo supera nada bueno esa es una forma doctor pero la mejor forma de uno como entrenador es trabajar en el campo ese es el mejor diálogo si se hace entender por el jugador bueno pero fíjate que hoy los entrenadores de las selecciones están trabajando virtualmente y algunos les han ido muy bien ustedes también tienen que resetearse en ese sentido ya se trabaja virtualmente ok nada va a reemplazar el terreno el trabajo de campo pero se pueden hacer cosas y es de lo que pasó con las selecciones ninguna de las selecciones entrenó más entre no tuvo más entre el ciclo de entrenamiento es que la misma palabra se lo dice doctor los seleccionadores cuando uno tiene la función de seleccionar tú coges los mejores los que se entienden los que entienden la lógica del juego y no tienes necesidad de entrenar tanto con siete entrenamientos tú estás listo porque son jugadores inteligentes que te interpretan y ustedes no me dicen que Junior tiene una gran nómina no me están diciendo eso que tiene una gran nómina una de las mejores de Colombia es que Junior Junior tiene los mejores jugadores y la nómina más cara del país quizás de pronto colectivamente no se ha encontrado un equipo ideal que diga bueno este equipo agrada me agrada porque no me diga que con el partido con Nacional se mejoró un 100% pero pero volvimos y caímos nuevamente al bache entonces ahí que tiene que ser el profe buscar de pronto lo que estaba diciendo Raúl Alfonso ahorita buscar la sociedad de quien se entiende mejor con este buscar variación y buscar un equipo ideal porque no tiene tanto tiempo así como va uno no sabe si vamos a entrar a octagonal porque una vez si otra vez no si tienes razón Osvaldo ok bueno un abrazo grande y muchas gracias don Wilber Junior creo que fue Junior 2010 yo estoy haciendo estoy haciendo un peo un peo es un plan estratégico operativo en la cual una de las nóminas creo que fue la del año 2010 la que quedó campeón en Medellín el 80 o el 90% eran jugadores costeños ese fue el 2004 2004 que la perdimos con Junior acá penalti no es el 2010 el 2010 no 2004 eso 2004 si Osvaldo no le mete en gol con la vaina yo jugué ese partido yo jugué ese partido inclusive Junior tenía una ventaja de 3 goles y ese día Junior estaba desconocido acá acuérdense que Nacional porque bajó la guardia hoy no Nacional le mete 12 perdieron tenemos una estrella exactamente perdimos bueno perdí y gané a la vez porque yo soy levador bando oiga por ahí te manda salud que el bigote es la nieve ¿quién es ese? ese ese un amigo el viejo mío del barrio bueno que pase por allá y le pague lo que le tiene dice oiga saludo a mis amigos de Medellín un abrazo y un placer bueno cuídense mucho un abrazo y que Dios los bendiga gracias bueno cuídate mucho Raúl Alfonso nos vemos ahorita Eduardo bueno 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 y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga